hola qué tal muy buenas muy buenas noches amigos del periódico el 5 la comunidad mejor informada de tonalipas como pueden notar las imágenes fuerte fuerte percance vehicular se ocasiona en lo que es en la carretera victoria zaragoza a la altura antes de pasar las tortugas pasando antes de pasar las tortugas se ocasiona este percance vehicular tres tractocamiones con una persona lesionada se mencionaba que estaba prensada pero ya fue rescatada rápidamente en el lugar se encuentra personal de la guardia nacional auxilio vial carretero aquí se encuentra son los que siempre andan al 100 aquí esta es una de las unidades que participa en este percance es de refrigerados furtos transporte furtos los vehículos este también es este Express Space SADCV participante también en este percance además de otro otro trailer que ahorita les voy a mostrar en pantalla en pantalla todos fueron por alcance probablemente uno de los dos haya frenado y el otro pues se puede insertar generando pues los daños materiales generando que el otro trailero quedara prensado este este pues trae rollos de metal ya anteriormente había se había ocasionado había tirado estos rollos de metal y bueno ahí están las imágenes de este bueno de este tipo de rollos son los que mencionamos estos son los tipos de rollos pero este bueno este trailer no participa se detiene para poder auxiliar a este trailero que pues su cabina quedó totalmente destrozada como pueden notar las imágenes totalmente destrozada no quedó nada de esta cabina ya este pues está resguardado el área está cerrada la vialidad por los dos sentidos algunas unidades pues están agarrando terracería ya ahorita están viendo la manera en que pueda agilizarse un poquito la vialidad ya que hay largas filas este kilómetros hacia de tampico hacia este punto del kilómetro 37 aproximado estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo están obstruyendo los dos sentidos este los trailer y bueno estamos están en espera de que las autoridades correspondientes hagan las maniores para poder este lo que es este reabrir la vialidad pero pues están en espera de que lleguen lleguen las grúas para hacer la movilización de las unidades y reabrir la vialidad pero bueno ya este se espera ahí vemos las imágenes totalmente en vivo son dos una un trailer de caja refrigerante estuvo a punto de abrirse este camión que se impacta en la parte del primer remolque y este pudo esquivar el segundo remolque pero el primer remolque no lo pudo esquivar y bueno termina termina por destrozar su cabina este trailer después de chocar por alcance a estas dos unidades ahí están las imágenes ya las corporaciones correspondientes ya están tomando conocimiento la guardia nacional ya está tomando conocimiento para hacer el peritaje y deslindar la responsabilidad en este accidente de la carretera Victoria a Zaragoza kilómetro 37 aproximado a la altura de las tortugas donde se registra este percance percance vial aquí en la carretera ya empiezan los accidentes por vacaciones bueno ahora fueron estos tres trailers pero pues hay que tomar las debidas precauciones para poder este evitar evitar accidentes vehiculares maneja con precaución ya que a la altura de la gasolinera antes de llegar aquí a las tortugas de Victoria hacia el punto del accidente algunos trailers están obstruyendo la vialidad y a la altura de la gasolinera para que tomen las debidas precauciones al conducir ahí vemos las imágenes de los vehículos los trailers de los tractocamiones participantes en este accidente vehicular los dejo con estas imágenes nosotros somos el periódico El Cinco la comunidad mejor informada de Tamaulipas acude lo que es Guardia Nacional Cruz Roja aquí a este accidente también auxilio vial al carretero para lo que es este apoyar en vialidad en estos accidentes vehiculares José Hernández como siempre exceso de velocidad y negligencia de los traileros bueno ya ahí será la autoridad correspondiente quien va a poner las las este pues como a poner a disposición a los conductores de estos tractocamines son las multas correspondientes a los conductores